Hoy, hoy solos tú y yo, hoy solos tú y yo, mi amor, vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo hoy Dice que me ama, que yo soy el dueño de su cama Y que toda la noche y la madrugada, en tus sueños me llamabas Dice que me ama, que yo soy el dueño de su cama Y que toda la noche y la madrugada, en tus sueños me llamabas Marita, deja en el algo fuera de este mundo, quiero explorar tu cuerpo hasta lo profundo Y llénate de besos a ver a cada segundo, vamos a ser felices los dos juntos Mami, ahora es tu mi vida, mi rosa, mi orquídea, me llama cada rato para que la haga mía Y cuando estamos juntos cumple con mi fantasía, haciendo posiciones que ni ella conocía Hoy, hoy solos tú y yo, hoy solos tú y yo, mi amor, vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo hoy Y yo soy tuyo y tú eres mía, el que cumple tu fantasía Y yo soy tuyo y tú eres mía, que rico la pasamos todos los días Y yo soy tuyo y tú eres mía, el que cumple tu fantasía Y yo soy tuyo y tú eres mía, que rico la pasamos todos los días Dice que me ama, que yo soy el dueño de su cama Y que toda la noche y la madrugada en tus sueños me llamabas Dice que me ama, que yo soy el dueño de su cama Y que toda la noche y la madrugada en tus sueños me llamabas Tu cuerpo me seduce cuando apago la luz y me hace sentir lo que nunca he sentido Quiero que la pases esta noche conmigo, vallínate todita de corazoncito Sabes que yo soy tu osito, en tu vida mami solo yo existo Déjame explorarte poquito a poquito, viajemos en el tiempo hasta el infinito Y yo soy tuyo y tú eres mía, el que cumple tu fantasía Y yo soy tuyo y tú eres mía, que rico la pasamos todos los días Y yo soy tuyo y tú eres mía, el que cumple tu fantasía Y yo soy tuyo y tú eres mía, que rico la pasamos todos los días Dice que me ama, que yo soy el dueño de su cama Y que toda la noche y la madrugada En tus sueños me llamabas Dice que me ama Que yo soy el dueño de su cama Y que toda la noche y la madrugada En tus sueños me llamabas Los Barber El falla, el falla Hey DJ Real, máximo respect Tú sabes que es lo que es A DJ Rage, máximo respect DJ Mamba, síguele metiendo veneno a la tanda Ya tú sabes Hey DJ Alvin, no me he olvidado de ti Y a to' lo selecta